Muy bien, y a continuación les contamos que el cuarto despacho de la Fiscalía Anticorrupción viene investigando al alcalde de Huancán y al Comité de Licitación para el Reservorio Elevado de Huari por el delito de colusión, al existir aparentemente irregularidades en este proceso. Un proceso de licitación al parecer poco transparente se detecta en la Municipalidad de Huancán en la obra de la construcción del Reservorio Elevado en el anexo de Huari, pues a pesar de que recién se daría la Buena Pro, algunos materiales como maderas y fierros de construcción ya habían sido adquiridos, presumiéndose algún tipo de direccionamiento. El presunto acto de corrupción que están haciendo es que antes de llevar a cabo la conclusión de la licitación de la Buena Pro que el municipio ha lanzado, y de acuerdo a su cronogramación, de acuerdo a los procesos que tiene 10, 11, no, 10, 12, 13 creo, prácticamente ahí está su cronograma que indica 19, 20, 23. Pero el problema es lo siguiente, que el día de hoy empieza con madera, entonces mañana es fierros de menor cuantía, y mayor es el día lunes, entonces el proceso termina el día lunes. Entonces mira, si es que termina el proceso el día lunes, prácticamente quienes traen estos materiales nuevos que tenemos bien a la vista tanto madera como los fierros. Tras la denuncia de Alfredo Adauto, presidente del Frente de Defensa de Huancán, el cuarto despacho de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios, a cargo de la fiscal Sina Romero, conjuntamente con la Policía Anticorrupción y la Procuraduría Anticorrupción, realizaron una verificación de la obra para iniciar con las investigaciones de este caso que podría considerarse como delito de colusión. Como están llegando los materiales acá, antes de empezar la obra, antes de que haya un ganador, ya estén acá llegando los materiales, por eso digo, es algo sospechoso, me parece que creo que también deben llegar, cuando ya pues el ganador, de la buena pro, al haber hecho todo ya en acta, el ganador publicado, todo, debe estar acá los materiales, ¿no le parece, señor periodista? Ahora yo tengo los tres procesos que me ha alcanzado un postor, cosa que se lo puede indicar a la prensa. Ahora, en los siguientes días, se iniciará con la investigación preliminar en este presunto caso de corrupción en la modalidad de colusión que implicaría al alcalde de Huancán, William Solano, y a los miembros del comité de licitación, proceso que misteriosamente se suspendió este jueves, al parecer tras percatarse de la intervención de la Fiscalía Anticorrupción.